Procesión patrocinada por Caja Rural Central. 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 Gracias. 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 Jesús, haz resucitado. Demos gracias al Señor. Esa llaga en su costado es la prueba de su amor. Que luzcan todas las flores, los perfumes de alegría. Que hay explosión de colores al tallar el nuevo día. Que hoy en la Pascua Mayor, que entiende la cristiandad. Y se celebra el amor y el triunfo de la verdad. Por eso se llena de alegría el corazón de su madre, la Virgen María, a la que con fervor gritamos. ¡Viva nuestra Madre Santa! ¡Viva nuestra Virgen Bella! Por ser la Madre de Dios y por ser la Virgen nuestra. Imploro mirando al cielo, cuando en su trono se acerca. Por almas blancas, de los ojos de todos brotan lágrimas amargas. Saliendo de las gargantas mil piropos de su Virgen, la más bella, la más guapa. Por eso cuando la miro, llena de luz y tan alta. Y mientras bajan del cielo pétalos de dosas blancas, me sale del alma un grito. ¡Salve la Virgen María! ¡Viva nuestra Virgen guapa! ¡Viva la Virgen de Belén! ¡Viva! ¡Viva Cristo Resucitado! ¡Viva! Aplausos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.